Bombazo oficial, muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que si amigos, Riot Games confirma de manera oficial lo que todos los fans, ¿no? Al menos de Arkane o del universo en general de League of Legends o de Runeterra Estaban esperando Y es que si amigos, vamos a ver que Riot Games confirma que vamos a tener más series Y no solamente más series, sino que incluso películas de real action O sea, de gente real, o sea, esto a mí ya realmente me ha explotado la cabeza Y de hecho diréis, ¿de dónde sacas eso Star? Pues básicamente del post que ellos mismos acaban de publicar En el que vamos a centrarnos, lo veis aquí el 15 de agosto, ha sido publicado hace apenas nada En el que básicamente ellos, pues nos dicen que hay una reestructuración en todo el equipo de los esports, de la música y demás Pero nosotros nos vamos a basar en lo que realmente es este vídeo Que es en el tema de las series y las películas Es que nos dice que básicamente ahora el estudio se va a abrir en dos De hecho vamos a tener el de Christian Link, ¿vale? Que dice, bueno, esto está traducido, pone cristianos Bueno, en fin, dice, se basará en el éxito de Arkane O sea, series más animadas, ¿vale? Dice, como jefe del estudio de animación, ¿vale? O sea, van a ser series o más series del estilo este De, pues, Arkane, de dibujitos animados y demás Dice, comenzó en Riot hace 14 años Dice, primero en apoyo al jugador, antes de empezar rápidamente a usar su talento como compositor Para producir música en League of Legends Dice, incluye eventos de League of Legends, ¿no? O cinematografía, álbumes independientes y música en el juego Dice, su experiencia lo lleva a convertirse en el co-creador Y producto ejecutivo de la galardonada serie de Arkane O como vosotros queráis Así que, esta persona, este Christian Link va a ser el que se va a encargar En este caso, de llevar la vertiente de series animadas O sea, veremos a lo mejor una serie quizá de Freljord Quizá de Surima Quizá de, yo que sé Y ahora aquí nos vamos a lo gordo Y es que vamos a tener a Brian Green Y es que dice que Brian dirigirá el desarrollo De nuevos proyectos de acción en vivo O sea, de gente real, de real action O sea, esto es increíble Dice, como jefe del estudio en acción de en vivo de Riot Dice, el que se unió a Riot en 2021 Poco antes del lanzamiento global de Arkane Dice, Brian ha estado desarrollando una pizarra de proyectos potenciales Basados en nuestra tradición y narrativa existente Dice, antes de Riot Games estuvo en Netflix Donde fue jefe de programación familiar y de adultos jóvenes Dice, lanzando exitosas series como Stranger Things, la de Umbrella Academy y Shadow on Bond O sea que, estamos hablando de un tío que ya tiene experiencia Sobre todo Stranger Things y Umbrella Academy La otra no la conozco Lo siento gente, no tengo mucho tiempo De hecho, no he visto casi ninguna Solo Stranger Things y un poco Pero la verdad es que Creo que esto es un auténtico bombazo O sea, estamos dejando ya de por sí Bueno, aquí en el post Pues se especifica, ¿no? El tema de que Están trabajando en series Tema de películas y demás Aquí nos lo pone, ¿no? Cinematográficas, etcétera, etcétera O sea que, estamos en un punto En el que Riot Games Probablemente empiece a invertir Incluso más parte De, de, de todo a lo mejor De su presupuesto y demás En películas y series Que ya sabemos que es algo Pues que realmente funcione Y que puede ser O al menos así sucedió en Arcane 1 Vamos a ver qué pasa en Arcane 2 Pues eso sirva Porque pueden explorar mucho más universo Del que se explora con lores O con cosas del juego y demás Para así Expandir un poquito más Y quién sabe Hacer un poquito más rico También en ese aspecto El juego Lo cual considero Que es una buena noticia Así que sin más, chicos No sé vosotros Qué opináis con respecto a esto Si lo consideráis buena o mala noticia Pero quiero leeros De los comentarios Así que sin más Un súper saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao 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 ¡Gracias!